Bueno Youtubers, aquí estamos en los Juegos Mecánicos de Valle de Bravo Oye, ¿dónde vas? ¿A dónde vas, loca? Así no se vale, ¿eh? Chale, ¿eh? Chale Hay que ponerlos más altos para ti ¡Tachán! ¡Tarán! ¿Puedes colgarte de cabeza? No Sí, puedes No, ahora tú ¡Y no hacer trampa! ¡Estás haciendo trampa! Oye, eso tú se vale ¡Tarán! 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 ¡Haciendo trampa! Ahora, el castigo de los tramposos fue hacer... ¡Tirazle a este! ¡Aaah! ¡Tarán! ¡Haciendo trampa! Ahí voy Al infinito y más allá ¿Cómo? No cantes ¿Qué tienes contra cantar? ¿La música no te gusta o qué te da? Cójame más fuerte Ahí voy, nada más que tengo solo una mano Ay, güey No mames No te des de vuelta, se te va a hacer un putazo ¿Puedes para eso, por favor? Ah, no Por favor Ahí estás bien A ver, déjame irte de frente La niña se mecea desde el frente ¡Ah! ¡Papita, patita! ¡Ah! Vamos a la espalda La, 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 la Hola ¿Te vamos a empujar de nalguita? Sí, señor ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Por qué? Por favor ¡Échale! ¡Empújame nomás, por favor! Tuve tu palabra mágica Pues con una mano es lo que puedo Con una mano es lo que se puede Te voy a dar un putazo No, porque me estoy alejando No alcanzas ¡Adiós! ¡Adiós! Ahí la dejamos colgando Y vamos a ver cómo se ve su rostro ¡La niña está volando! ¡Vuela, vuela, vuela! YNXD Ajá YNXD YNXD YNXD, YNXD Véanlo, YNXD ¡German! Véanlo, YNXD Yo soy Germán ¿Y cómo se llama la otra Yuya, no? ¿Cómo se llama? ¡Lele! 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 Oye ¿Crees que habrán llegado mis amigos? No sé Hay que checarlo ¡Chocado! Paz, pate, pate. ¡He comprado la chiquita! ¡Eh, eh! ¡Venga, ahí están mis amigos! ¡No me pegues! ¡Hola! Queremos hacerte una entrevista a ver si te gusta volar. ¿Te gusta volar, niñita? ¡No! ¿Por qué no te gusta volar? ¡Porque estoy volando! ¡Ay, eso qué! ¡Porque mi tía me empujó! ¡Oh, por Dios! ¡Tanto! ¡Ahí están todos! ¡Vámonos! ¡Vente! ¡Párenme! ¡Tú puedes ahorita!